Ya se cumple un año de ese fatídico accidente que nos dejó con una de las estrellas de la NBA, Kobe Bryant, y también falleció en el mismo accidente, su hija Jana Bryant. Y bueno, fue lamentable, alrededor del mundo se dio esta noticia, se vilarizó en menos de una hora, ya el mundo entero se daba cuenta que la estrella de la NBA había partido a un mejor mundo. Y bueno, por ahí recordando que fue medallista olímpico en tres ocasiones con los Estados Unidos, desde el 2018 hasta el 2017, perdón, 2018, 2012 y 2007, que fueron las tres medallas de oro que logró conseguir. Y fue el mejor MVP de la temporada de la NBA, cinco veces campeón con el equipo de los Lakers, que es uno de los referentes también a nivel internacional en el básquet general. Todo el mundo si pregunta por algún referente en lo que es la NBA, los Lakers son uno de ellos, y él estuvo todo su tiempo, más de 20 temporadas dentro de la NBA con los Lakers, y bueno, dando lo mejor que pudo dar, ¿verdad? Una excelente estrella y también un excelente ser humano. Siempre, ¿verdad? Todos los... a veces hablamos de las cosas buenas, pero también él tuvo algunas noticias malas. Pero yo les voy a decir, hay que recalcar tanto que le dio él al deporte, más al básquetbol, ¿verdad? Y a muchos talentos nuevos que él también apoyó desde sus características, de su fundación y todo. Esa es una de las cosas, él desde su fundación apoyaba a aquellos muchachos que no tenían, ¿verdad?, con qué comer, que querían ser basquetbolistas, que querían una oportunidad, y su fundación de eso se trataba, darle una oportunidad a todos esos muchachos que necesitaban esa mano amiga, y él lo sabe muy bien cuánto esfuerzo cuesta llegar hasta lo que es la NBA. Y bueno, él dio la oportunidad, el chance, fue más de cuatro veces MVP, también All-Star Game, tuvo más de los cinco anillos que se puede ganar un basquetbolista en su tiempo, y bueno, dio lo mejor de lo mejor para la NBA, y bueno, hoy lo recordamos con mucha alegría. ¿Por qué alegría? ¿Por qué no duelo? Alegría, porque le dejó mucho al deporte. El gran legado. Y nosotros tenemos mucho que hablar muy bien de él, y como lo decía y lo recalcaba, un gran ser humano que lo dio todo por el todo, y lo dio a toda la juventud, que ahora lo sigue y lo seguirá siguiendo, ¿verdad?, en años posteriores. Entonces, a un año de este duelo, igual tuvimos noticias anteriores, ¿verdad?, como Vanessa Bryan, su esposa, pedía a todos los medios de comunicación que lo recordáramos por lo que él fue, un gran referente deportivo, y no por la tragedia que sucedió. Yo creo que está muy de acuerdo con eso, porque a mí, sinceramente, Olman, a mí no me gustan las noticias amarillistas, porque yo creo que enlutan esa imagen del deportista, yo creo que hay que recordar todo lo mejor. Y bueno, hasta el día de mañana, donde le vamos a traer mucha más información en el segmento de deportes y cómo va todo el deporte a nivel internacional y nacional.